Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde me estén mirando. Seguimos en nuestro ciclo de videos hablando acerca de cómo aumentar nuestro sistema de defensa en tiempos de coronavirus, una pandemia que nos ha agarrado a todos por sorpresa y que muchos no saben cómo tener un sistema inmunológico fuerte. En el video anterior te hablé de quién eran ellos, ese sistema inmunológico, quiénes eran nuestras defensas, para qué nos sirven y por qué debemos de cuidarla, y más ahora en tiempos de coronavirus. Pero ya que sabes eso, ahora tengo que explicarte cómo hago eso, qué tengo que hacer para que mi sistema de defensa esté bueno. Lo primero que quiero que sepan que los que llevan una alimentación saludable, ahora mismo lo único que tienen que hacer es reforzar lo que estaban consumiendo. Porque toda persona que lleva una alimentación saludable, en ella contiene todas las vitaminas y minerales que nuestro organismo necesita para tener unas buenas defensas. Pero lamentablemente eso no es la mayoría. Hay una parte de la población que ni siquiera sabe cómo ayudar a tu sistema inmunológico. Y hoy yo quiero enseñarte cómo hacerlo. Lo primero que quiero es que sepas que para que eso ocurra, tú tienes que cambiar tu estilo de alimentación. No te estoy diciendo que porque estés en tu casa, ahora mismo en cuarentena, tú tienes que estar en una dieta estricta, o porque tú tienes un peso óptimo, no quieres comer sano porque no quieres bajar de peso. Eso es un error grave que muchas personas tienen en su mente y que piensan que porque se come sano es porque se quiere bajar de peso. Ahora mismo, lamentablemente, esta pandemia nos ha demostrado que comer sano no es solo para bajar de peso. No es solo porque tenemos, quiero tener un cuerpo bonito. Comer sano es porque de ahí es que salen nuestras vitaminas, nuestros minerales, los verdaderos nutrientes para nuestro organismo. Y cuando yo no como sano, se puede afectar ese sistema, mi cuerpo debilitarse y de ahí vienen las enfermedades. ¿Cómo yo activo mi sistema inmunológico o cómo yo puedo aumentar esas defensas y más ahora en tiempo de coronavirus? Me voy a dirigir, primero voy a hablar como si tú no conocieras absolutamente nada de alimentación saludable y tú ahora por esta pandemia tú quieres aprender a comer. Para los que saben, va a ser más fácil poder replicar este mensaje. Primero, tienes que incluir en tus comidas diarias, en las cinco porciones al día, frutas y vegetales. Siempre me preguntan, wow, ¿y cómo yo voy a incluir esas frutas y esos vegetales en mis cinco comidas diarias? Porque quizás en un desayuno, en una merienda, es más fácil incluir las frutas, pero ¿cómo puedo incorporar vegetales? Y cuando pasemos al siguiente video que yo te exponga un menú y plato por plato y te vaya enseñando, vas a poder tener mejores nociones de cómo poder incluirlo en tus alimentos del día a día. Pero por ahora solamente te digo que esas cinco raciones diarias deben de estar ahí. Frutas y vegetales debes de consumirlo de manera diaria cinco veces al día. Aparte de eso, tú sabes que tu organismo debe de estar con mucha agua, debe de estar hidratado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo en un 75% está compuesto de agua y todas nuestras funciones de nuestros órganos vitales, ellos requieren de agua. Si tú no consumes suficiente agua, tu organismo no va a estar funcionando bien. Entonces siempre debe de haber una asociación, buen funcionamiento de nuestro organismo para mantener unas con las defensas. ¿Qué debo de hacer? Frutas y vegetales. Agua. Estás anotando, ¿verdad? ¿Qué más debo de hacer para aumentar mi sistema? Obviamente, debes de conocer cuáles son esas vitaminas y esos minerales en específico que tu cuerpo necesita para aumentar sus defensas. Lápiz y papel, porque quiero que tú, que no sabes absolutamente nada de nutrición, que no llevas un estilo de alimentación sana, tomes nota de cada uno de los puntos que yo te voy a decir, porque de esto puede depender tu salud y la de toda tu familia. Dentro de las vitaminas esenciales que debes de consumir la vitamina A, la vitamina C, la vitamina B, la vitamina D, la vitamina E. Esas vitaminas son esenciales para tu buen sistema inmunológico. Hay minerales que muchos de ustedes no lo toman en consideración y sí son muy importantes y uno de ellos es el zinc y el magnesio. Aparte de eso, el consumo de proteínas y el que muchos creían que no se iban a encontrar en esta historia, que es el llamado ejercicio. Voy a aprovechar este capítulo a hablar en específico de los ejercicios, porque ya en el siguiente capítulo te hablaré exactamente de donde tú encuentras cada uno de esas vitaminas y esos minerales y enseñarte a preparar un menú de un día donde tú tengas esas cinco raciones de proteína, perdón, de vitaminas y de minerales diarios para que sepas armar el menú de toda tu familia. ¿Por qué quiero hablar de los ejercicios? Porque como les dije en el capítulo anterior, al final del último capítulo de esta serie de pasos que quiero que ustedes aprendan, estaré refiriéndome en exclusiva a aquellos pacientes que están en aislamiento estando con el COVID positivo. Si tú no sabías que tu sistema inmunológico, tú también lo puedes fortalecer haciendo ejercicio, pues desde ahora quiero que sepas que debes de sacar por lo menos 20 minutos diarios para hacer cualquier caminata o cualquier ejercicio que tú quieras. Aquí mismo en el canal de YouTube tú puedes encontrar una infinidad de videos. E incluso en la cuenta de mi centro de salud y bienestar, Body Estetic Fitness, ahí estamos de manera diaria subiendo algunos videitos con rutinas sencillas para hacer en casa. Yo de manera personal he dado algunas rutinas e incluso les he enseñado las cosas que he hecho en mi casa porque desde siempre muchos saben que hago ejercicios en mi hogar. Les he mostrado los videos que he utilizado para hacerlo y he colgado cuáles son esas rutinas que hago. Si quieres ver toda esa información solamente tienes que dirigirte a mi cuenta de Instagram Nutri Aestetic y ahí podrás ver parte de la información de la cual te estoy dando. Entonces, si bien el ejercicio me ayuda a tener un buen sistema inmunológico. Entonces yo quiero que desde hoy te propongas hacer esos 15 a 20 minutos diarios porque hoy no solamente es lo que vas a comer, también debes de ejercitar. Cuando hacemos ejercicio muchos no saben. Nuestro sistema respiratorio y circulatorio trabajan en como una sinergia ellos hacen. Entonces, si tú haces ejercicio muchos saben que los pulmones es el órgano o son los órganos que más se han afectado con el tema del coronavirus. ¿Qué pasa? Hay una compresión del aire dentro de nuestros pulmones que no hace que estos se expandan de manera regular. Cuando tú haces ejercicio tú haces lo que es cardio o haces respiraciones cardiovasculares en el momento que te ejercitas y eso te ayuda a la expansión de tus pulmones y la expansión de tu caja torácica. Cuando tú tienes esta parte de tu cuerpo bien entrenado, eso hace que frente a un virus tan agresivo como es este, tú puedas, puedas, no que es 100% seguro, pero puedes enfrentar mejor el virus. Dicho de otro modo, si yo me ejercito voy a tener la fuerza suficiente para combatir este virus. Si no lo hago, va a ser más difícil para mí combatir este virus. Por eso es muy importante que todas las cosas que tienes que hacer para mantener tu sistema inmunológico, la hagas desde ahora. Todo lo que tú entiendas que tú tienes que hacer para mantener esas defensas lo más altas posible, tú tienes que hacerlo porque no es que el virus no toque tu puerta, pero sí que cuando la llegue a tocar y esperamos que no sea así, tú te puedas defender de él porque de nada te sirve estar en aislamiento. En un momento de tu vida tú debes salir al exterior o porque fuiste a la farmacia o porque fuiste al supermercado y si en algún momento tuviste contacto con una persona que pudiese tener el virus, muchos pasan de manera asintomática y tú te has preguntado por qué. Quizás es por eso, porque tienen un buen sistema de defensa. Quizás es eso, porque ellos andan con un escudo que no permite que ese virus los ataque, que lleguen a una unidad de cuidados intensivos y que tengan que utilizar un respirador. Entonces, sabiendo esto, cuáles son las vitaminas y minerales que debes de consumir para mantener tu sistema inmunológico, que debes hacer ejercicio y que debes consumir proteína, muchos me preguntan, ¿y esas vitaminas solamente las voy a conseguir en la alimentación o puedo suplementarme? De manera personal, eso es una de las cosas que yo he hecho después que estamos en el tema del coronavirus. Les dije en el capítulo anterior que el que come saludable sabe cómo debe de comer y tiene un buen sistema inmunológico porque en una alimentación sana, él tiene todas esas vitaminas y esos minerales que yo te he mencionado y por ende consume la cantidad de proteína diaria de acuerdo a su peso por esta altura. Ahora bien, ¿por qué me suplemento? porque yo tengo que darle como un extra a ese sistema inmunológico para que se me ponga más fuerte porque yo tengo un enemigo que está ahí afuera, que me está acechando y en el momento que él quiera penetrar a donde mí, yo tengo que estar con todos mis escudos puestos. Entonces, ¿con qué te suplementas? con las mismas vitaminas y minerales que yo te mencioné, es que debes suplementarte. Pero eso es solamente quizás mientras estemos en el proceso del coronavirus. Después que ese proceso haya pasado en tu país, no es necesario porque en tu alimentación tú obtienes todas esas vitaminas y esos minerales que tu sistema inmunológico necesita. Entonces, ¿qué compras? Vitamina D, vitamina C, zinc. Son las tres cosas que yo recomiendo. Ahora bien, están también otros suplementos que tú puedes consumirlo. La asaxantina es algo que nos ayuda muchísimo para nuestro sistema inmunológico. Pero ojo, recuerden que hay vitaminas que son hidrosolubles y liposolubles. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, es decir, es soluble en agua. Por ende, su uso yo lo puedo usar de manera continua y a través de la orina, cualquier residuo yo lo expulso de mi organismo. Si comienzas a consumir vitamina E, tienes que tener cuenta que solamente la vitamina E puede estar en tu organismo durante tres meses. Pasado esos tres meses, tú debes de suspenderla porque es una vitamina liposoluble, que es soluble en grasa. Entonces, te puede afectar y provocarte un daño hepático. Por eso, te he aconsejado que la suplementación debe de ser solo mientras estás en el proceso de la pandemia, la cuarentena en tu país. Pasado esto, ya tú debes dejar esa suplementación y más si es de vitaminas liposolubles. ¿Qué cantidad debo tomar? Eso va a depender en qué etapa tú estás. Si tú estás asintomático ahora mismo y solamente lo quieres hacer porque quieres reforzar tu sistema inmunológico, lo que debes hacer es consumir 2.000 unidades de vitamina C diaria, 2.000 a 3.000 unidades de vitamina D, consumir zinc y si quieres consumir la vitamina E, 1.000 unidades diarias. Ya después de ahí, si estás en un proceso de aislamiento en tu hogar, debes duplicar la dosis y dejar la vitamina D. La vitamina D no debes de consumirla si estás con el COVID positivo. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir cada uno de esta serie de capítulos para ayudarles a reforzar su sistema inmunológico. El miedo, el terror a esta pandemia no nos va a ayudar a nada. Si estás educado, vas a poder enfrentar este virus. Si no estás educado, no vas a saber hacer las cosas correctas. En mi siguiente capítulo, les estaré hablando de dónde tú obtienes cada uno de estas vitaminas y minerales para reforzar tu sistema inmunológico. Y te voy a dar un ejemplo de cómo preparar un plato de tus 5 comidas en un día que contenga las 5 raciones diarias de frutas y de vegetales. Para que entiendas que si se pueden incorporar en esas 5 comidas diarias que debes hacerlo, y hoy más que nunca, debes hacerlo por ti y por tu familia. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram Nutriaesthetic, en Facebook Doctora Rosa Mejía, DRA Rosa Mejía G, y en mi canal de YouTube Nutriaesthetic, blog de nutrición y estética.